Hola, vamos a continuar con Dynasty Warriors 8 Stream Legends que la semana pasada creo que no jugué nada o al principio, no me acuerdo, pero el caso es que eso, probé el modo ambición el último día y es lento de narices, así que vamos a continuar con los modos historia y a lo mejor voy a hacer los modos historia y ya está el modo ambición me parece a mí que no sé, yo se lo voy a continuar porque es muy lento y iba a decir muy aleatorio pero si fuera muy aleatorio por lo menos sería interesante, pero son siempre las cuatro mismas partidas casi siempre y no hay demasiada variedad, así que ya veremos, a ver si mejora después, pero por lo menos continuamos con el modo historia y vamos a hacer escenarios hipotéticos, no, su, vamos a hacer la historia de su, no sé por qué me ha puesto lo de los escenarios hipotéticos hemos cargado la partida, ¿verdad? ¿Qué es eso de información de campaña? Le he dado y esto se ha quedado pensando Ok Campaña, sí, todo estupendo Si me meto en un modo libre debería tener los personajes subidos de nivel, ¿verdad? Digo, a ver si es que no me he metido con el perfil que debería Pero supongo que sí, tengo guardaespaldas y tengo historias, o sea que sí La partida, no sé por qué, como me ha puesto lo de escenarios hipotéticos adicionales Digo, ¿qué escenarios hipotéticos adicionales? Por cierto Tendremos que hacer, a lo mejor, las historias de algún otro personaje también eventualmente Lo de los otros, que la única batalla que hicimos creo que fue la de La partida defensiva esta de Lu para conseguir su arma, pero No sé cómo se desbloquean Algunas de las partidas Pero en principio historia de Su, luego haremos la historia de Wu Y luego terminaremos con la historia de Jin Y luego ya veremos a lo mejor lo de los otros Si se desbloquea o lo que sea, pero Su Vamos para allá Y por cierto Nada, dificultad normal y eso, está bien Por cierto, a partir de ahora estamos emitiendo nada más que en Twitch Voy a hacer un vídeo explicativo de algunas novedades en el canal Pero ahora mismo los live streams van a ser solamente en Twitch Pues lo estáis viendo después en Youtube Los live streams ya no se van a hacer en Youtube directamente nunca Solamente en Twitch En el futuro cercano previsible Así que eso Casi al final de la dinastía Ah, de la dinastía Han del Este La El gobierno De la corte imperial de Han Estaba en declive Las Estoy en medio No me acordaba de esto Mira, adiós Uy, me voy Las políticas Se me oye siquiera Uuuu Ay ¿Por qué llegáis tan al límite de la pantalla con los subtítulos? Madita sea Las políticas Descaradas de los eunucos Y los familiares del emperador Estaban Digamos que se aplicaban Sin control Causando que la gente se volviera Se cansara de la corrupción política Con el sufrimiento de todos Ahora estoy descolocado La tristeza Con todo el mundo sufriendo triste y llenos de rabia Parecía que no había esperanzas en el futuro En medio de esta situación Zhang Yao, el líder de El camino de la paz Lideró a sus seguidores A la rebelión Y por fin tenemos turbantes amarillos Por fin Instantáneamente el movimiento se extendió Incluso al sitio ese Que nunca jamás conquistó Wey No sé por qué Que tiene de especial el sitio ese De arriba a la derecha Se extendió rápidamente A todos los rincones Del territorio Y una rebelión Y la rebelión rápidamente Aumentó de tamaño Incluso ya digo el cacho de arriba Esto se conocería después Como la rebelión de los turbantes amarillos En respuesta a la corte imperial Formó Un ejército Para 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 suprimir a los rebeldes Para Apaciguar a los rebeldes Numerosos Señores De todo El territorio Respondieron A la llamada A la llamada A las armas Pero tenemos Olviendo los turbantes amarillos Que me encanta Entre ellos Había tres hombres Que se alzaron Al unísono Liu Bei Voy a incorporarme Ahora sí De verdad Liu Bei Que decía ser descendiente De la realeza Era un hombre Que lamentaba El sufrimiento De la gente Y Acompañado de Wang Yu Y Zhang Fei Dos poderosos guerreros Que sirvieron Como sus Hermanos Jurados Hermanos De distinta sangre Con La era Atravesando un cambio Tan profundo Estos hombres Se Fueron al campo de batalla Pues Podemos elegir a cualquiera De los tres hermanos Wiii Zhang Fei A lo mejor debería empezar Con Liu Bei Porque es el Líder De la facción Pero ya veremos Liu Bei Me sigue cayendo mal Que lo hayan hecho más joven A Liu Bei Siempre lo hacían viejo Y a partir de Dynasty Warriors 6 Lo empezaron a hacer joven No sé por qué Porque yo que sé Sería Dios A nadie le gusta Liu Bei Liu Bei No tiene No tiene fama Porque Yo que sé No le gustaría En las típicas encuestas Que hacen así Hay de personajes Más populares Liu Bei A lo mejor nunca debería Ser de los más Populares Pero es que tampoco Es un personaje Muy entretenido Pero ahora no lo hacemos joven A ver si yo que sé Lo hacemos más joven Y atractivo O algo Empezaré con Liu Bei Pero Liu Bei No es mi personaje Más favorito del universo Aunque yo que sé Generalmente En todos los sitios Lo ponen como así Viejo Pero aquí no Joven Durante toda la historia En alguna parte de la historia Se va a morir por enfermedad O va a tener una enfermedad Y va a estar ahí joven En la cama así Sin una arruga en la cara Y uy Uy que malo estoy No me lo creo Liu Bei Empecemos con Liu Bei Y con nivel 1 Porque no tenemos gente Más subida de nivel aposta A lo mejor Wang Yu Tiene más nivel Porque estuvo en la historia De Su O sea de Wei Pero no Y aparentemente Creo que no tengo desbloqueado El segundo ataque X El segundo ataque suyo Así que por ahora Me tengo que conformar Con el C4 Ah y no puedo equiparme animales En el modo historia Que lástima Aunque no he desbloqueado Ninguno de los animales Guays Pero bueno Tenía alguno desbloqueado Que mejor que el caballo genérico Ya sería Armas Las espadas dobles Se murió ya siendo mayor Pero aquí no se representa La historia bien Ya Pero es que se murió siendo mayor Ahí enfermo Y va a estar en cama Ahí Todo joven Y dices Pero macho No sé Es raro A ver si en algún futuro Dynasty Warriors Aunque en el 9 Ya no lo han hecho Que varia gente Tenga Igual que A A Si a Odun Le pusieron con Y sin parche En el ojo Podrían haber puesto A Liu Bei Más joven Y más viejo Yo que sé Igual que en el Samurai Warriors Espíritu Sanada Este que pusieron a Yukimura De chiquillo Y de mayor Y luego ya de más viejuno Y a su padre También Arma principal La suya Arma secundaria Lo que tenga Buena compatibilidad O Que puede ser interesante Que no hayamos visto Todavía ser posible Aunque hemos visto La mayoría de las armas Un arco Quieres guantes Oh Quieres el arma Esta extrañísima De uno de los hijos De Wang Yu Que todavía no sé manejar No Porque aparecerá En esa historia ¿Quieres un Palo de Villar? Espada No El Rapier A lo mejor le pega Ala Aunque iba a decir Digo Las espadas dobles Son el arma suya Mentira Creo que tenía espada Normal al principio En los primeros juegos Le pusieron las dobles En el Dynasty Warriors 6 Y 7 Pues tengo una de 4 estrellas Así que bien por ti Bueno estrellas Puntos Que no sé por qué Si que hay algunas Que son estrellas De verdad En el otro modo Y de tus armas Tengo de 3 Fantástico Heaven Y Man Fantástico Pues ya está Habilidades Más o menos Las de siempre Estamos en normal Así que no tengo Mucha preocupación De que me vayan a matar Más rango de ataque Más ataque contra generales Más ataque en general Tengo nuevas habilidades ¿Qué es esto? Ah no Esto es menos daño De los enemigos De los enemigos Chungos De los generales Así que te pondré defensa Y punto Que tengo más nivel Así que vamos Para allá Pero empezamos con nivel 1 Así que los combos No van a ser Los guays Los ex Aunque ya digo Digo Que a lo mejor Pusieran el Liu Bei De joven y viejo Pero es que no me acostumbro A que Liu Bei Sea joven y punto Liu Bei siempre era viejo Gracias Zanfei Igual yo Solo con mirarle Se asustan A Zanfei todavía Venga Puedes hacer lo mejor Porque eso Pero no son nada más Que campesinos Llevados a esto Por el dolor La hambruna Y no se que más Podemos simplemente Si eres tan blando No poder mantener El juramento Que hiciste Por supuesto Ahora que somos hermanos Necesitas más fuerza De espíritu Si Tienes razón O tenéis razón ¿Os habéis saltado La escena del juramento? Y la vais a poner aquí Esta típica escena Hacen falta hacer eso Pero es como Si Estaremos juntos En vida Y en No se que más Si Somos hermanos Jurados O no se que Me he saltado la mitad Pero es que digo Hacían el juramento De las armas Más para arriba Que es la escena Muy típica De los tres Alzando las armas Al unísono Y poniéndolas Hay cara al sol Pero hace falta Que estén en los cerezos Si no es como menos Pero han metido aquí Una mini escena Del juramento De los hermanos Así porque si No recuerdo En que momento fue Pensaba que el juramento Era después de Los turbantes amarillos Pero puede ser Que en otros Dinastiwarriors Lo pusieran después De la escena De los turbantes amarillos Porque Es siempre La primera batalla Que hay que hacer Y no A lo mejor Era raro Poner la escena Antes de una batalla Pero ya digo Era algunos cerezos El escenario así Bonico Y los tres No juramento De vamos a morir El mismo día Es como La frase era más o menos Aunque hayamos nacido En días diferentes Moriremos Juramos morir El mismo día O algo similar Pero no se Que estábamos haciendo Tenemos que matar gente ¿No? Fantástico Si no permitas que derrote a no sé quién Maravilloso Pues eso Y no he hecho el ataque especial mío todavía nunca Luego lo haré Al tener poco nivel no tengo los combos completos Va a ser un poco extraño de jugar ¿Tienes salto en el aire? No Pero vamos Hay que hacer que la gente Deje de luchar No sé qué Pero sí Turbantes amarillos Yo lo único que espero Es que aparezca En días de los turbantes amarillos Que ahora se me olvida el nombre Ah Este es mi ataque X-14-4 Ha llegado Ha llegado Estamos de aliadillos De nuevo Seguro que esa alianza Dura bastante Hemos rescatado Cosas de rescatar Fantástico Vayamos por aquí Por ejemplo Pero sí Sin la escena de los cerezos Como menos la historia Yo creo recordar que en el 7 Sí que empecé con la historia de Shu Aunque al 7 juegue un poquito Y creo recordar que sí que estaba La escena de los cerezos De verdad No era cosa esta que han hecho A lo mejor la ponen como flashback Quién sabe Pero es que es una de las escenas Más típicas Que es como obligatorio Meterla siempre Vamos a ver los musus Ataque musus Ah este musus Era bueno Corto Pero no está mal Zamba está usando Brujería Que esta partida Para ser de las primeras Es elaborada Porque siempre había Siempre meten alguna triquiñuela En plan En plan brujería Porque supuestamente Usaban brujería Y hay zonas por donde no puedes pasar Y no sé qué Y Dios mío Se está lagueando una locura Con el efecto de agua Este o de hielo ¿Qué demonios está pasando? Pero mirad Va a cámara lenta ¿Está que corriendo? Uuuu Ah mira No He quitado el efecto ya Pero aún así No La base de los turbantes amarillos Está siendo protegida Por alguna extraña Brujería Uuuu Brujería Pero siempre era eso Y siempre me acuerdo Creo que en el Dynasty Warriors 5 Que ponían una parte Con viento Que no podías pasar Y tenías que solucionarlo De alguna forma Y en otro creo que Una avalancha de piedras Y seguro que las ponen Es muy típico Pero creo que eso lo recuerdo Del Dynasty Warriors 5 Voy a mezclar siempre escenas A lo mejor puede ser El Dynasty Warriors 3 No estoy seguro Porque a los que más he jugado Son al 5 y al 3 Y a lo mejor voy a mezclar escenas Al final he abierto la otra puerta Y venid por ahí No me he valido para nada Tenéis que dar continuidad Y ya está Pero Me están poniendo como objetivo También que debo llevar A alguien a Alguna parte Por el camino de la derecha En el minimapa Probemos musu aéreo No tengo musu aéreo Musu alternativo Esto no es el musu alternativo A lo mejor tengo que desbloquear Los otros musus por nivel Y por eso al principio El primer día que jugué con Wei No tenía ninguna de esas cosas Habilitadas Y por eso decía Dios Este tío no tiene musu aéreo Ni cosas así Uf Dios Uuuu ¿Qué está pasando aquí? ¿Os está muriendo el juego? O Está súper mal optimizado esto Uy He descubierto un altar No sé para qué sirve Destruyelos Ok Con el uso de arma Y si no me pegan No me parece que esto esté haciendo nada ¿Cómo no comprarán los turbantes amarillos? Por eso a lo mejor lo han puesto Solo con la otra historia Con esta historia Quiero decir Porque me parece que es Sue me parece que son los únicos Que nos vamos a enfrentar Los turbantes amarillos Ahora se ha destruido Dios Tenía vida El altar de las narices Pero Esta partida Está yendo Mal 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 Va a trompicones Esto es un poco ridículo Toda la potencia De playstation 4 Así Exprimía ahí Que este juego No salió en playstation 3 También Si este juego Salió en play 3 También ¿Cómo va tan regular? Matemos a ¿Cómo se llame? Zang Liang Creo que tengo que matarte Para que venga mi ejército Por el otro lado Así que eso Pero esta partida No la pusimos en el modo En el otro modo En el modo Ambición Y no pasaban estas cosas Serán por los efectos Estos raros De los Hechizos Básicamente Está funcionando mal Por arte de magia Literalmente El posto en play 3 Luego salió para PC Ya bueno Y para play 4 Pero en PC Básicamente Solo en la versión de play 3 Por eso estoy jugando A la de play 4 Pero Los otros días Ha ido mejor O es que los tirantes Que están dando esta partida A veces Ahora no Pero en la parte de la cueva Va bastante Como el Ojete Sao Jun O sea Sao Jun Todavía no lo tenemos Si lo tendremos Liu Bei Acabemos con todos los enemigos Pero Literalmente con todos No puedo dejar a nadie vivo Estoy viendo que hay uno vivo En medio del mapa Ignoremosle Teratino Ah y este ataque me encantaba Así ¿Quién es el que tiene este arma normalmente? Te recuerdo este ataque Vamos ya a la cosa de ayer Es una lástima que esta partida Sea la primera Porque con toda la mecánica Esa de los turbantes amarillos De los hechizos Y las historias Pueden hacer una partida Compleja Claro que han intentado hacer complejo La parte de la cueva Y se ha liado parda Por aquí no puedo saltar ¿No? Me perdió Digamos que es por aquí Dios He subido de nivel Como para conseguir La segunda barra El muso ya Zan Yao Nuestras enseñanzas Son la luz Que llevará al mundo A la paz No puedo permitir Que interfieras Wang Yu Que estás haciendo Con el arma en alto Ataca Sigo sin tener El muso aéreo Y parece que El muso alternativo Tampoco Zan Yao Dime que eras un clon Y era todo un hechizo Podríamos La partida esta Ser más larga Y ser más guays En otras partidas Creo que tenía más historia Esta partida En otros juegos Qué terrible Yo pensaba que los turbantes amarillos Serían malos Si me hubieran Entrometido estos monstruos Me hubieran matado también Hermano No te descorazones Nuestra batalla Estaba basada En principios honorables Cierto Si no hubiéramos Acabado con estos locos No hubiera habido final Puede que sea así Aún así Me duele Ver tanto dolor Y sufrimiento No te preocupes Una vez que los turbantes Se le amarillen Y se relajen un poco La gente estará mucho mejor Sin embargo La auténtica causa Del dolor de la gente Todavía está por aquí Sí Creo que esto es solo El principio Zang Yao Zang Yao fue derrotado Por gracias a los esfuerzos De Liu Bei Y sus hermanos Juraos Y Trayendo así El fin De la Rebelión De los turbantes Amarillos Y mira Qué pelo Tiene por Dios Sin embargo El territorio Permanecía En caos Y comenzó A descender Más todavía En la confusión Y el Conflicto Y Sí Cinco años Después de la rebelión De los turbantes Amarillos Una confrontación Se desató Entre los eunucos Y las fuerzas Del emperador En la capital De Luoyang Aprovechándose De esa conmoción Don Zuo Un poderoso Hombre de Shiliang Se desplazó Hasta la capital Una vez que estuvo allí Se hizo Con la custodia Del emperador Secuestró Al emperador Y se Nombró A sí mismo Gran comandante Permitiéndole Permitiéndole Establecer Un reino De tiranía Terminado Acabar Con Esta Sin ley ¿Cómo se diría? Con esta anarquía Yuan Shao Un hombre Un hombre Un noble De Hua Bei Tomó la decisión De detenerle Ganándose la confianza De aquellos Al Al Alrededor Del territorio Fue capaz De formar Una alianza Contra Don Zuo Que sigue sin pronunciarse así Pero como siempre Ya digo Lo pronunciaré Más o menos Como sea Liu Bei Deseó Deseaba ayudar A la Corte imperial Que estaba en peligro Y se unió a la Coalición Coalición Con sus hermanos Y tal Ahí se encontró Con un joven guerrero Llamado Zhao Yun Zhao Yun Estaba allá Cuando Don Zuo No Yo pensaba Que Zhao Yun Venía después La historia De Zhao Yun No comenzaba Con lo de Rescatar Al hijo De Liu Bei Que veremos Seguramente Más adelante Y entonces Es cuando Se unía Me están descolocando Tenía las cosas Ordenadas en mi cabeza De forma distinta Wang Yu Zhang Fei Y ahora Zhao Yun Muchos Grandes hombres Habían visto Traídos A servir Al lado De Liu Bei Yo pensaba Que Zhao Yun Todavía no se unía A esta movida Juntos Estaban determinados A derrotar A Don Zuo Con su sentido De la justicia Entre los Bifríos Vientos De la puerta De Hulao Zhao Yun No te recuerdo Nunca En Hulao No sé por qué Siempre has estado En Hulao Porque esta partida Es la importante Para Wang Yu Siempre De toda la vida Esta ha sido La partida importante De Wang Yu Yo creo Porque se enfrentaba Un momento No se enfrentaba A Lu Bu Pero era en esta partida O era en otra Lu Bu Y Wang Yu Tenían ahí Historia Porque luego Wang Yu Hace así Joink Y me quedo A Red Hare Para mí Así que nada más Que por esa Lógica Voy a usar A Wang Yu Mismas habilidades Más o menos De siempre Más rango Siempre Más bueno Y más ataque Siempre También Vida Tengo más Armas Debo tener algún Arma de Solamente dos estrellas Vaya Curioso Ah no Espérate Es que tengo Cien mil millones De armas Wow Tengo que vender Armas De Cuatro Puntos Burro grande Ande o no Ande Y de arma Secundaria Que arma Te puede quedar Bien Se me hace raro Tener que elegir Segundas armas Para la gente ¿Quieres La cosa Del dragón Esta? Un momento Sao Jun ¿Cuál es tu arma? Sao Jun ¿Qué cojones Tienes equipado? Esta no es tu arma ¿Qué haces Con este arma De arma principal? ¿Qué ha ocurrido Aquí? Que tienes Equipadas Otras cosas Tu arma Es la espada Del dragón No le voy a poner Entonces a Wan Yu La espada La lanza Del dragón Porque ya Tiene dueño Así que Por el icono Pensaba que sería Otra arma nueva Pero no Es la de Sao Jun ¿Qué te puedo Poner? Ahí va a decir La jabalina A lo mejor Le pega Pero claro No tiene Habilidad Con ella ¿Quieres Una espada De estas Extrañas Que no sé A quién Le pertenece? Venga ¿Por qué no? Ah, bonica Pues ya está Habilidad De las tengo Opuestas Comencemos La cosa De comenzar Y solamente Tengo el C1 De X De ataque X Y el otro Sería el C6 Me gustaría verlo Pero Wanyu me mola Zanfei ¿Algo que decir? Hermano ¿No es increíble Toda esta gente Aquí reunida Por Yuan Shao Sí, aunque Para ser más exactos El plan parece Que pertenece A el maestro Cao Cao Nuestros Números No importan Todo lo que tenemos que hacer Es apoyar A las grandes intenciones De nuestro hermano Tienes razón Por supuesto Vamos a mostrarle El poder De nuestra Hermandad Al mundo Cao Jun ¿Tú qué haces aquí exactamente? ¿Dónde estás? Ah, Yuan Shao Buenos días Yo soy Yuan Shao El líder de la coalición Tienes suerte De tenerme de tu parte Sí, espero que hagas muchísimo En toda la batalla Y todas las consecuentes Todas las sucesivas Nuestro objetivo Es derrotar a Don Zuo Y rescatar al emperador En Luoyang Para hacer eso Tenemos que primero Limpiar Hulao Gate La puerta de Hulao Quitarla de gente Vamos No mostréis compasión Más cualquiera Que se interponga En vuestro camino Esta partida Ya la hemos visto Yu se Porque pareces importante Aunque eres genérico Y lo sabes Así que estos son Los generales Que han Que se han reunido Para acabar con Don Zuo Uno de ellos Estoy seguro De que se alzará Por encima de los demás Esta partida Es la típica de Wan Yu Wan Yu aquí triunfaba Como la Coca-Cola Lo que Cao Jun En serio Si ni siquiera tienes No sé Estás ahí Que no te pareces Importante Gon Sun San Parece más importante Que tú Así que eres el hermano De juramento De Liu Bei Liu Bei Todavía tiene mucho Que aprender Espero Que puedas Mantenerle a salvo Por mí Ok Cao Jun ¿Qué haces tú aquí? Porque no te recuerdo Nunca en Hulao Mi nombre es Cao Jun Lucharé en esta batalla Bajo la dirección Del maestro Gon Sun San O sea Que empezaste Como perico De los palotes Vamos A lo mejor Si he participado En Hulao Una Un saludo Agradable Soy Wan Yu Aquí Al comando De mi hermano Jurado El maestro Liu Bei El maestro Liu Bei He oído que es un hombre De gran benevolencia Recordar esa palabra Recordar benevolencia Estoy muy feliz Estoy muy feliz De ser capaz De luchar Junto con Todos vosotros Gracias Vamos a derrotar Al malvado Don Zuo Juntos Cao Jun Es el típico Prota No sé Es que es Es muy típico Pero Sean Salta Entonces También lo de rescatar Al chiquillo Que eso siempre Molaba Claro Es que como En otro Cinastic Warriors La historia Era de los personajes Había más Movidas Armas No me hace falta Comprar Lo que me haría falta Es vender Tengo armas Tripitías Pero bueno Cao Cao Empezaré a Jugar a dos bandas Ya Mira Cao Cao Mírame Cao Cao Te quiero mucho Cao Cao Muah Haz que me una Tu ejército Alguna vez Eh Eh No Eh Te apetece Ya veo Estás aquí Porque quieres salvar A la gente Correcto Quiero Puedo Seguir O conozco Mis ancestros Mi herencia Hasta el príncipe Jin de Songshan Es como que soy El heredero Del príncipe Jin de Songshan Y no puedo dejar Que esta amenaza Contra los Han No puedo dejar pasar Esta amenaza Contra la dinastía Han Ya veo Así que dime Liu Bei Que futuro ves Para los Han A que te refieres Exactamente Hermano Estamos listos Para partir Tuai Me Pareces Me das la impresión De ser uno De los Un guerrero Muy remarcable Que te parecería Compartir una bebida Después de la batalla Gracias por la oferta Por el momento Sin embargo Tenemos que concentrarnos En derrotar A este tirano Por supuesto Ahora Atacaremos Derrotar Al monstruo Don Zuo Y traer La felicidad De vuelta A la gente Bla 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 Derrotar A los malos Y eso Hay que atravesar La puerta Si Vamos para allá Liu Bei Por qué no llevas caballo Ah Sun Yang Me encanta El rediseño Que le hicieron Creo que a la dinastía Este guerrero 9 Le volvieron a poner El casco otra vez Y es como No, no le pongáis El casco Ah Este arma Es Como la espada Látigo Estatífica De Iba a decir Sofitia En el Sur Calibor No, pero es de la otra De Ibi O de una de esas Pero es espada Látigo Pensaba que era No sé Que pensaba que era Con la forma Pensaba que sería una espada Yo que sé Retractil En plan Assassin's Creed Por el aspecto Pero parece que es una espada De estas Seccionada Látigo Tienen que meter armas Extrañas Nuevas No conozco este arma No sé de qué persona Que será Trae eso Para acá Wanyu Corres muy lento Te hace falta Un Red Hare Pero el rango Es Estupendo Del arma Esta Wanyu siempre me ha gustado Wanyu siempre Siempre ha molado Wanyu siempre ha sido lento de movimientos Practica muchísimo Generalmente siempre ha tenido mucha vida Así que Es fácil de manejar Abrirme la puerta Pensaba que esta partida Tenía otra forma Cuando la jugué Por la parte de Lugu A lo mejor para la de Lugu Le pusieron otro diseño Como la historia nueva Pero creo que nos están viniendo Una emboscada Y a lo mejor Deberíamos Atacarla Buenas noches ¿Cómo va eso? No tengo muslo aéreo todavía No nos hace falta Pero El arma que he cogido Es lenta Es de fuerza Y esto ahora mismo Es lentísimo Fuerza Sigue apareciendo Gente que va a morir Eso es bueno Hacer cola Uh Tiene super armadura Se me ha olvidado Que tengo que hacer El triángulo dos veces Para hacer el C1 Que es el ataque X De Lugu Simplemente me da Uh Me da elemento en el arma Me da fuego Probablemente Alguna ventaja más Ah Me han abierto la puerta Aguente abajo Caballo Corre Eres un guerrero capaz Decías que tu nombre es Guan Yu Estoy impresionado Por tu valor Si así Que mucho rollo Bojo Entre Cao Cao Y Guan Yu Pero eso tampoco Es nada nuevo Me están tirando con flechas Ábreme la puerta Ábreme la puerta Tengo que ir derrotando a cada jefe Para abrir cada puerta Mientras voy a ir pediendo vida Gratuitamente Porque estamos en una zona De flechas Creo que este arma Tiene que ralentizar al enemigo Lo cual lo va a hacer Bastante injusto Para ellos Y eso me parece Bastante bien Con Guan Yu Con Guan Yu ¡Ey! 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 Ah, espérate Claro Tengo que hacer Siempre se me olvida esto Tengo que subir por las escaleras En este mapa ¡SORPRESA! ¡Vamos! Bueno Pero Lugo en esta partida Siempre es lo típico No enfrentarse al Ah, Zan Liao Con Zan Liao También hay rollo Voy yo Todo el mundo Se quiere meter con Guan Yu Lu Bu Zan Liao Cao Cao Aunque Cao Cao Más lo pienso Es decir, es otra cosa Pero es que Guan Yu Es importante A ver Hay ballestas Y eso Y no me apetece Luchar contra ellas Así espectacularmente Nos enfrentamos Contra los enemigos En Hulao Gate Dicen Están atacando con piedras Creo que me van a hacerlo De ir para arriba Pero parece que Liu Bei Se están encargando de eso Me han dicho que yo luche Delante de la puerta de Hulao Y eso voy a hacer Liu Bei está en peligro ¿Ves? Ayudarle Ok, cambio de planes De eso nada Vamos a ayudar a Liu Bei Liu Bei ¿Por qué te has metido Contra las Contra las ballestas? Si me lo puedes explicar Que no lo he entendido Y Cao Cao también Los mejores generales Liu Bei No te quedes mirando A la cosa que dispara Ya estamos mejor Anda Que yo te ayudo A hacer lo de las catapultas Decías que luchas ahí abajo Pero es que no puedo Si es que te van a matar Y tengo que hacer De perrito guardián Al fin y al cabo Como siempre Acabemos rápido con esto Vaya No se quiere morir El señor Esto luego se supone Que lo tenemos que manejar Nosotros mismos De hecho No me dejan todavía Es el caballo Que tiene El protagonismo Ya estoy aquí Delante de nuevo Oh Claro Es verdad A lo mejor Tiene que haber activado Esta excel antes Hermano Hermano Patético Es Bastante bueno Estoy aquí Estoy aquí Para ayudar Ah Zhao Yun Mi señor No podemos permitir Que tu luz Se apague aquí Cierto Tenemos que combinar Nuestra fuerza Para derrotar A este A esta bestia Enfurecida Enfurecida Ah Entretenerme Si podéis Zhao Yun Estabas aquí Siempre No te recuerdo Nunca He julao gate Contra Lu Bu Se afecta el otro arma Bueno es saberlo Aunque mi arma Terlentiza Y eso siempre es mejor Pero La idea supone Es que La gente viene A entretener a Lu Para poder huir De él Pero Vamos a matarle Que es lo peor Que puede pasar Eso puede pasar Media vida Vida en amarillo Stuneado Un momento Tengo furia Siempre se me ha olvidado Usarla Guanyu furioso Pero Ignorando a Lu Bu He matado Otro sin querer Pero He desperdiciado Mi furia Este arma no te acepta Pero te ralentiza No te está ralentizando Nada en absoluto ¿Qué se oye? Se oye Musu Huye del Musu Ahí estaba el Musu Ouch Lástima Tenía que haber dejado De cambiada de arma Y poderle afectar más Con el arma Que me viene mejor Guay Continuemos No se ha visto Bla 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 Y Todos muertos Estúpido Lu Bu Me has dejado Me has dejado las cosas Equipadas Por supuesto que no Más ataques Siempre más mejor Tengo que equiparme Las armas de nuevo A lo mejor Cambio de arma Secundaria No me ha Súper emocionado La arma esa ¿Qué otras opciones Tenemos A lo mejor Debería ponerme La alfombra La alfombra Es la clave Contra todos los problemas No tienes una buena No tienes una gran selección De armas Espada No sé cómo ¿Por qué no? Ahora Esto va a ser la clave He oído el musu demasiado tarde Es como Uy, oigo un musu Y eso es malo Y tiene demasiado rango Y no he podido Vivir a tiempo Bla 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 Todos Hemos hablado con todo el mundo Liu Bei ¿Qué opinas de esto? ¿Luchar? Ok, vamos a luchar Benevolencia No se ha visto Debería guardar La próxima vez que tenga Que luchar contra Lu Bu Por si vuelve a pasar eso Ah, voy yo Por el camino De la derecha Entendido Vaya por Dios Que desliz Uff, cómo funciona este arma Porque salen como Se quedan en el aire los tajos ¿De quién es este arma? No la recuerdo Pero es De color verdecillo ¿Será de alguno de su? ¿Será de alguno de los nuevos? Este arma por lo menos es un arma No es Yo que sé Una Fregona Ni nada por el estilo Así raro Creo que suelen meter A los personajes nuevos Pero no recuerdo este arma Lo de la lentitud A veces es malo Tarda más en levantarse Cuando quieres matar gente Cuando quieres matar gente No ha pasado nada No ha pasado nada Te tenías que cubrir He desperdiciado todo el musu A ver si las personas que me enfrento contra Lu Bu Hago bien lo de la furia En lugar de desperdiciarlo No está mal el arma esta Tiene movimientos extraños Pero con más rango De lo que parecen Es bastante rápida además Y no lo tengo puesta de velocidad Ábreme la puerta Ah, menos Espérate Que había refuerzos Como si nada hubiera pasado No ha pasado nada No tenéis pruebas De que nadie haya muerto Es mentira Pero tener que repetir partidas En el modo historia Es malo Porque se alargan bastante Y el de Sue Seguro que es largo Porque en el de Way Teníamos la excusa De que De que luego se convierten en Jin Para que la historia No fuera muy larga Pero esta historia A lo mejor va a ser Más larga que las demás Además Sue Siempre son los protagonistas Quieras que no Siempre los ponen Básicamente de protagonistas A Sue Aunque quieras que no Acabarán perdiendo Pero la historia de Sue Sí que seguramente Va a tener Incluidas las generaciones futuras Con luego Liu San Se llama Puede que Liu Ba El hijo de Liu Bei Que se me olvida el nombre Y Y los hijos de Topper Rokiski Y los hijos de Zanfei Bueno la hija de Zanfei Sin Kai Y los hijos de Wang Yu Y toda la movida esa Creo que esta historia Va a ser larga Puede que la más larga Así que no es ideal Tenerte a repetir cosas Pero es que es Liu Wu Hay que pegarle Hay que intentar Enfrentarse a él Aunque el juego te diga Que no lo hagas Aunque no han insistido Mucho en este juego La típica frase De no No hay que perseguir A Liu Wu Es una frase Que dicen en todos los juegos Y creo que en este juego No la han llegado a decir Y se me hace raro Claro Si no me dicen Lo que hago Pues entonces No puedo saber Que no tengo que perseguir A Liu Wu Guau Estoy perdiendo vida A lo loco Con lo de las flechas Háblenme la puerta He matado al tío Tiene un ataque aéreo Interesante El triángulo Así que Guau Vamos a acordarnos Esta vez Subir las escaleras Y guardarme los musus Para los lubus Tengo todos los musus Para todos los lubus Aunque no la vida Tiene frase especial Cuando dice No esperaba encontrar A un guerrero De calibre En el campo de batalla De tu calibre En el campo de batalla Enfrentémonos Y de esas cosas Ahora vamos a matar A las ballestas A ver si puedo dejar A Liu Wu Y aquí tranquilamente A él solo Sangliao parda Tendrías que estar En la cárcel Con chistes como ese Que alguien llamar No se puede permitir Esas cosas Vergüenza debería darte KCL Enfrentémonos a la gente Que nos han dicho Que nos enfrentamos En lugar de irme Por la ruta De Liu Bei Pero es que no quiero Que se muera totalmente Claro que luego Si me muero yo Tampoco hacemos mucho más Tanfei está diciendo A ver si el hermano Podrá quitar las catapultas No se si me está tirando En directa Para que vaya yo Pero Liu Bei Decía que se encargaba Yo paso Aunque al final Lo acabé haciendo antes Yo solo quiero Lugus Muchos Lugus Pero estaré sin morir Va a ser posible Liu Bei lo está pasando mal Maravilloso Además es que ha dicho Liu Bei Entra a mis hombres Para que no Les pille por sorpresa ¿Qué hacer aquí? Yasu Un ataque como este Esto no funcionará Y de repente me dice Tienes que ayudarle Y digo Muy bien Liu Bei Este es el guay Este es el chulo Pero no vuela O sea Lu Bu ¿Te toca ya O tengo que ir al final A ayudar a Liu Bei? Sea como fuera A lo mejor debería guardar Derrota a Gausson O sea Que tenía que ir a ayudar Para arriba Todo esto ha sido Paja Liu Bei Liu Bei Vamos a ver Vamos a ello Ya está hecho esto De alguna forma El tío que había que matar Se ha caído abajo Me preguntan en el Warrior Sorochi 4 Con qué cantidad de armas Van a poner Con la cantidad de personajes Que va a haber Nos hemos hecho Con las catapultas enemigas Vamos a guardar No por nada Solo porque sí Venga Venga Lu Bu Lu Bu ¿No he matado Al que tenía que matar? Sí lo he matado ¿Dónde está mi Lu Bu? Creo que me están diciendo Que tengo que disparar Las catapultas Esto antes no lo tuvimos Que hacer ¿Qué ha pasado con Lu Bu? Como seguía otra ruta Apareció Lu Bu En otro momento distinto Pero esto es un canseño Porque ahora tengo que Hacer la vuelta de nuevo Por haber saltado Para abajo Nos ha fallado El hechizo de invocación De Lu Bu No ha aparecido Liu Bei No sabes manejar una catapulta O algo Y Sao Jun también está ahí A lo mejor tiene que estar Sao Jun abajo Para que salga el evento Chicos Si he dejado esto ya limpio Ahora me tengo que montar En la catapulta Antes no lo tuve que hacer Esto es confuso Tengo que disparar varias veces ¿No? Sin prisa Ya está Lu Bu Dime que esto te ha ofendido De alguna manera Qué pérdida de tiempo No me hace la pena Ni manchar mi arma No puedo bajar La catapulta La he cambiado de posición Y ahora está de lado Y no puedo bajar Estaba yo Ayúdame a bajar Es más complicado De lo que pensaba Uh Lu Bu Lu Bu ¿Qué opinas del musu? No opina demasiado Lu Bu ¿Qué opinas de dos musus? Si luego me pongo furioso Juan Yu Por Dios Muérete Ah mierda Se ha salido del musu ¿Dónde está? No veo Creo que le ha dado el último golpe Pero No veo el mismo arma Creo que este arma También Relentiza Eso no puede venir bien Para que no me pegue Aunque cuando haga el musu Eso puede ser el problema Porque me mata de una Haciendo ataques de cambio de arma puedo Mandarle a los raíres Y creo que es lo que voy a hacer Porque si no no lo muevo Porque tiene superarmadura No veo quitar la bandera del medio Está muy bien para subir los ánimos del equipo Pero ahora mismo Nos está quitando visibilidad Muchísima No corras Deja de cubrirte No vale Es antideportiva Cubrirse Tienes que dejarte pegar Oye, dejar de empujarle Que así no llego Que soy muy lento Ah, él sí llega Zao Juno ha matado a Lubu ¿Te lo puedes creer? Roba muerte Es asqueroso Afán de protagonismo ¿Será posible? Uy, soy el prota ¿Será cabrón? Si no me acaba de robar la muerte Alá, ya no juego Me voy a mi casa La pelota es mía Así que que os den a todos ¿Será posible? No, me voy Ya no juego más Han hecho trampas Joder Joder Pensaba que Lubu sería Suficientemente importante Como para ser el típico enemigo Que solamente puede matar el jugador Pero no Zao Juno así Ah, que para su pincho Así en el último momento Ah, lo he matado yo Soy un héroe El mayor héroe de toda China Chúpate esa Wang Yu Y me comió los mocos Muchísimo Ah, Zao Juno Si eres tan importante Pásate tú la partida Quédate de Aochan Que saco a Zao Juno y te mata Porque vamos Él va a ser el capitán de todo Todo gracias a él En esta partida Sin duda Oh, que triste Roba muertes asqueros Es el peor tipo de persona que hay Nada más que pegar los últimos golpes Para hacerse lo importante El caballo mata de Aochan Sin problema ¿Te imaginas? Con el caballo con triángulo Puedes atacar O por lo menos en el samurai Puedes atacar Había algunos generales Cuando estabas muy subido de nivel O algo Porque estabas repitiendo la historia Que los mataba con el caballo A base de pegar Patas con el caballo Que se puede Creo que en el samurai A lo mejor en el dynasty no se puede Pero he matado generales con el caballo De hecho en el Orochi también se podía Y me dedicaba a matar a Orochi En la última partida Con el caballo Realmente Porque era una cosa que se podía hacer Era complicado Pero se podía Como Dios mío Es el demonio más fuerte Del universo Eso de todo Mata a los caballos También era Red Hare O Mazu Kaze O sea que Pueden Son Red Hare Y Mazu Kaze Pueden hacer lo que quieran Pero creo que era en el En el Warzone O en el 2 Que mataba A Orochi con Mazu Kaze Porque me cogía generalmente A Keiji Y entonces era Mazu Kaze En lugar de Red Hare Porque salía un caballo u otro Dependiendo de El tipo de Personaje que manejaras Ábreme la puerta Ah, gracias Y ahora Te lo hago ver Eso sin embargo A Lugu no le quita na Te atreves a enfrentarte A mi mueres Si Buen trabajo Como te llames No Lugu No importa Liu Bei Estás a media vida Ya me explicarás como Por Dios Si no has hecho na Si Lugu no ha tenido tiempo Para atacar esta vez Estabais haciéndole nubarrón Todos ahí Gracias a los esfuerzos De Muchos Bravos guerreros Especialmente Zhao Yun Que me roba las muertes Tócate los huevos Sea posible Las fuerzas aliadas Se emergieron victoriosas De la batalla En la puerta de Hulao Roba muertes Cabrón Míralo ahí Dong Zhuo abandonó Luo Yang Yuyo a Chang Gang Pero fue Asesinado por Lu Bu Eso ya lo vivimos Mientras tanto El emperador Cayó en las manos De los restantes Miembros De las fuerzas De Dong Zhuo Y el territorio Se sumergió Todavía más En el caos Con el territorio En un estado En este estado De confusión Liu Bei Se fue forzado A Deambular Sin rumbo Durante Muchos años Durante ese tiempo Accedió A ayudar A Tao Qiang Que estaba Al cargo De la provincia De Shu Y se enfrentó A Cao Cao En batalla Al entrar A la provincia De Shu La popularidad De Liu Bei Le permitió Recibir El control De la provincia Por parte De Tao Qiang Después De eso Perdió La provincia De Shu A manos De Lu Bu Eso lo vimos En la historia De Lu Bu Pero luchó Junto con Cao Cao Para derrotarle Eso lo vimos En la historia De Cao Cao Nos vamos a saltar Tres peleas O dos Por lo menos Habiendo reclamado Shu La provincia De Shu Se le dio La orden De asesinar A Cao Cao Por parte Del emperador Por parte Del mismísimo Emperador Sin embargo Cao Cao Consiguió descubrir La trama Contra él Y movilizó Un ejército Para derrotar A Liu Bei Y esta partida También la jugamos Con Cao Cao Me parece Pero creo que También la vamos A jugar Con Liu Bei Los destinos De Liu Bei Y Cao Cao Estaban Entrelazados El uno Con el otro A lo mejor Han resumido Mucho la primera Parte de la historia De Liu Bei Porque avanzarán Más Con la parte Del final La pondrán Más Detallada Los destinos De Liu Bei Y Cao Cao Estaban entrelazados El uno Con el otro Mientras Liu Bei Se preparaba Para tomar El escenario Para así Para estar En el punto De mira Mientras Liu Bei Podrían Liu Bei Wang Yu Y Zhang Fei Ser capaces De defender La provincia De Su Del feroz Asalto De Cao Cao Creo que Esta partida Zhang Fei Es importante Aparte Es el único De los tres Que me falta Por utilizar Así que Zhang Fei Te ha tocado Esto no es La Esto es defensa De la provincia De Su Esto creo Que no es La huida Hay una huida Muy famosa Que Zhang Fei Tiene mucha importancia Pero Aquí puede que también Pongamos las cosas De poner Como siempre Te voy a poner defensa Que eres un mastodonte Tu pica doble Tengo de tres estrellas No de cuatro Una lástima Pero bueno Tampoco está mal De fuerza Burro grande Ande o no ande Y de secundaria Zhang Fei También me gusta Pero tenía siempre El problema De que era más lento Que Wang Yu Por lo general Te puedo poner La lanza Esta O te puedo poner La jabalina A ver que hace La jabalina Porque creo que No es el arma Que yo pensaba Que era Pensaba que la jabalina Era el arma De Cao Jun Pero no La lanza Dragón O como se llame Es la de Cao Jun Así que a ver Que hace este arma Mira Ya tengo para hacer El segundo ataque X Guay A lo mejor También puedo hacer Musos aéreos O el muso secundario C3 Y C1 A luchar Y por luchar Quiero decir Hablar Como las personas Que hablan Wang Yu Hermano Que opinas De todo esto Las fuerzas De Cao Cao Han conseguido Entrar Al castillo Incluso tienen Refuerzos Incluso vienen refuerzos El norte Seguro que estará Bloqueado por ellos Sin embargo Mizu y Yang Yong Jian Yong Como se quiera llamar Lo han Sellado Bien Aún tenemos que oír Aún así Con el arma de Linky De secundaria No es que ese arma Es muy suya Y creo que no he probado La jabalina esta Aún así Hoy he oído Que el comandante Enemigo Es muy Habilidoso Dudo que sus Tramas Sean fáciles De prevenir Ok Nadie más así Importante Cao Jun Ahora no quieres robar Protagonismo No quieres robar Muertes en esta partida ¿Eh? Cao Jun No Ok ¿Tú quién eres? Sun Qian Las fuerzas de Cao Caos Están siendo lideradas Por alguien llamado Guo Jia Ah si El estratega Esa que tienen Es el estratega Que atacó El castillo De Su Zou Su Sun Ruzou Durante La época De Tao Qian Seguro que tiene Algún Truco Bajo su manga Este será La segunda vez Que atacaremos Las mismas defensas Será su segunda vez Atacando las mismas defensas Tenemos que permanecer Alertas Alerta Vamos a la cosa De ir Liu Bei La ayuda Que le dimos Al maestro Yuan Shao Nos ha Concedido Nos ha otorgado La provincia De Su Aún así Nos van a volver A echar de nuevo Cao Cao Así que ese es el tipo Que utiliza Los soldados Para sus propias ambiciones Tú también estás usando Tus soldados Tío Eres el comandante En realidad No luchaste En primera línea Muchísimo Las fuerzas De Cao Cao Están siendo Lidadas por nuestra Tega Llamada Wojia Su vanguardia Ya está aquí Ah Vaya Los refuerzos Seguro que estarán Justo detrás Suyo Todo lo que he hecho Es Extender las Extender las Llamas De la guerra A este sitio Deja de Lamentarte Hermano Si quiero una pelea Tendremos que darles una Soy Zanfei Nada Va a derrotarme Nunca Si cuenta con ello Este ataque sin embargo Me encanta El C3 Uh Además es el Es el ataque X Oh Tiene un buen C1 También Porque tiene Hace Uy va a susto El de Wanyu Ah Y le han puesto Beber Le han puesto Beber En su Como ataque X Tiene sentido Era famoso Zanfei Porque a veces Le gustaba un poco más La bebida De lo que le gust De lo que sería Perfectamente Recomendable Pero entonces Mi C1 Oh guay La jabalina Su C1 Es lanzarla Pero es que Cambia de arma Sin darme cuenta Tiene sentido Este ataque Y me gusta Le da Fuerza La bebida Le gustaba El Beber Me ha parecido muchísimo Pero una de las partidas Que habrá más adelante Siempre es muy famoso Que perdía en un territorio Que tenía que defender Zanfei Y se decía Uy ¿Puedes agarrar? Que fue porque Estaba un poquito Un poquito Ebrio Cuando tenía que defender Las cosas de defender Así que eso Pero Zanfei Siempre es un bastardo Grandísimo O sea Un burraco Muy grande Y eso es bueno Zanfei me gusta De Su me gustan Wanyu Zanfei Shinkai Me gustaba En el Dynasty Warriors 5 Pero luego le cambiaron Un poco el arma Y le pusieron Solía tener una pica Con un escudo Pero luego le pusieron Espada-escudo Por algún motivo Y los movimientos De la espada y escudo Se volvieron más lentos Que los que tenía Tenía mucho combo aéreo En el Dynasty Warriors 5 Y luego se los quitaron Y le cambiaron Completamente los movimientos Pero a lo mejor Solamente la jugué En Dynasty Warriors 7 Así que no sé ahora Si a lo mejor Le han vuelto a recuperar Algún movimiento De los que tenía Estoy matando aquí Gente sin saber Tenía que haber ido Para abajo Vamos caballo Pero me gusta Wanyu Zanfei Xiaodun Pero es que es un poco El típico protagonista Así que se me hace aburrido Jugar con el típico protagonista Pero sus movimientos A veces están bien ¿Quién más? Asaya sí que me mole De Shu Mierda Estoy olvidando A la mitad A mí de Shu Me encanta Wanyu A todo el mundo Le gusta Wanyu Wanyu Mola De siempre Y es uno de los personajes Más relevantes Siempre de toda la historia De los más famosos Vamos De toda la historia De los tres reinos Me gusta Aunque se me acuerda Se me olvida siempre El nombre Creo que se llama Yang Wei El que luego es el Alumno El estratega Que tienen después De Zanfei De Zanfei De Zuge Liang Los de Shu Y que solo lo han metido En alguno de los juegos No lo han metido En todos Aunque ahora creo que Ya lo meten siempre Pero Dios Seguro que se me está olvidando Al One Pin Me gustaba Pero le pasó lo mismo Que Sin Kai A One Pin Le cambiaron el arma En realidad no Sigue teniendo espada grande Pero le cambiaron Los movimientos Del arma Y lo hicieron más lento Y más pesado Más ortopédico Todos Los movimientos Y entonces ya Eso fue en el Dynasty Warriors 7 A lo mejor en el 8 Lo han cambiado Como han vuelto A recuperar muchas armas Y a lo mejor han cambiado Algunos movimientos Puede que lo hayan vuelto A mejorar Pero la espada Grande La hicieron super ortopédica Muy muy lenta De manejar Y entonces ya Menos Y seguro que se me está olvidando Alguien de Shu Pero no me acuerdo Yangwe era como Un bárbaro en la tribu No A lo mejor me estoy confundiendo ¿Cómo se llama el El estratega Que va con una lanza Con un tridente doble Que se llama el arma El que habla con Ah mierda No Es verdad Creo que tenés razón Yangwe Es el que es el bárbaro He confundido el nombre Pero es que los nombres Siempre me voy a confundir El bárbaro este Que creo que sí que se llama Yangwe Que también es de Shu También mola Porque los movimientos Son súper entretenidos Pero entonces Se me ha olvidado El estratega Ese que tenía Luego jovencillo En Shu En la época Ya del hijo De Liu De Liu Bei Se me ha olvidado El nombre Tienen nombres Algunos No sé No tengo tanta experiencia Con algunos De los personajes Pero que habla Con las palabras paradas Sí Ese también me gusta Pero lo había confundido El nombre con el otro ¿Por dónde hay que ir? Por abajo Ok Está dando vueltas Más que un tonto Sun Tzu No Sun Tzu Primero No está en este juego Sun Tzu Es el de El arte de la guerra Que supuestamente Es el Sun Yan Es descendiente de Sun Tzu Pero eso es antes No aparece en el juego Este A lo mejor Lo podrían meter En el futuro Orochi Porque siempre Meten más personajes Sería un personaje Interesante de meter No hemos podido Poner escaleras Por no sé qué Ya Pero es que no he podido Llegar a la zona Que me decían Que tenía que llegar Me he perdido Más que un burro En un garaje Así que No sé por dónde ir Tendría que haber ido Más para abajo A lo mejor Han abierto las puertas Ok Crisis superada Creo que tenemos Que haber puesto escaleras Para escalar algún sitio Pero Meh Vamos por aquí Así De forma aleatoria Que es lo peor Que puede pasar ¿Qué te pasa? ¿Estás perdido? Pues sí Estoy perdido No sería la primera Ni la última vez De todas formas Tampoco Así que A beber Para olvidar No vale cubrirse Es que no te lo han dicho No sé quién tiene La jabalina Esta Es un arma Bastante genérica En sí ¿Tendré el muso alternativo? No lo parece Pero no me va a hacer falta Dar vueltas Yuejin Que te crees importante Y todavía no te conozco Y no sé quién fijo eres Y por qué tienes tanto protagonismo En la historia de Wei La historia de Wei Ha cambiado mucho Desde pasados Dynasty Warriors Porque generalmente La historia de Wei Era Con el estratega Llegaba hasta más lejos Y a la mitad de los personajes Li y Yan No estaba Ni el Yue Jin este Y entonces Tienen protagonismo Gente que no conozco Y no comprendo Ah El arquero de Shu También me gusta El viejo ¿Cómo se llamaba? Juan Song A lo mejor Debo estar mezclando Todos los nombres del mundo Seguro Fang D Tampoco me molesta Es entretenido Sobre todo ahora Que le han puesto La especie esa De abanico gigante Pero Ya recordaré el nombre Del que quería recordar Más adelante Cuando Ah Wang Yu ha hecho cosas Buen trabajo Wang Yu Pero Ya me acordaré Del nombre Cuando literalmente Me lo muestre Estoy furioso Porque no He visto el muso Es que tengo que verlo Que no he llegado a ver Al final del Yue Y luego se me ha olvidado Utilizarlo Es un buen muso No te voy a decir que no No está mal No está nada mal Creo que también Lo metieron en el 7 O algo así Hay mucha gente Que no conoce Porque usualmente El estratega Lo que quería decir antes El estratega de Wei Siempre era Siempre solamente El Fijo Se me ha olvidado El nombre Creo que me están diciendo Que me enfrente Contra gente Divídate entre dos Y Derrota Gente Ok Voy para allá Pero voy a tener que dar más vueltas Que un tonto Creo que no tenía que haber Bajado para aquí abajo Ah ¿Cómo se llamaba? Siempre el estratega de Wei Por Dios El que luego han metido En la historia de Jin Tengo un problema Con los nombres Con este juego Que no puede ser Nada Ahora Se me ha ido Ewan Yu ¿Tú estás a matar El de arriba? Espero que sí Porque yo voy a Para el de la izquierda Nada Estoy pensando Y no me acuerdo El nombre Me voy a quedar así Todo el rato Con el Que no sé No me voy a correr Ven aquí Que te voy a decir una cosa A ver vueltas El ataque con fuego Se ha infiltrado En el castillo Wan Yu Tenías que ir Todo por el de arriba Pensaba que teníamos Un plan LV está aquí parado No haciendo nada Sima Yi Sima Yi Sí Que luego tiene los hijos Sima Zhao Etcétera Sima Yi Por Dios No iba a poder dormir Esta noche Nos han prendido fuego Ya Así que ya no hace falta Que vaya Ya continuamos Para arriba Ea Una lástima Todos muertos Por el ataque con fuego Buena benevolencia Podrías haber hecho También algo Liu Bei En lugar de quedarte Parado aquí Como idea Pero Ea Oye Que ya habéis Prendido fuego A esto No continuéis Que ya basta Pero sí La historia de Wei Siempre era Con Sima Yi De estratega Y ahora han metido Al Wo Ya a este Y al Su Al otro También Como se llame Al Yasu Y es como Toda esta gente nueva Que no conozco Y no comprendo Pero Yasu me gusta Wo Si a No puedo decir No puedo Opinar Tampoco Lo he usado Apenas Es el que tiene La Es el que tiene El palo de billar ¿Verdad? Eso es extraño La guadaña Por lo menos Lo entiendo Además El personaje Del Yasu Me gusta Va a ser interesante Ver Ver Seguro que van a poner Alguna escena De Joss De Joss Yasu Con Con El tipo Este nuevo Que he metido En el Samurai Warriors 4 El que tiene Como las arañitas Porque el diseño Se parece De los personajes O a mi Me lo parece Vamos Ahora se me ha olvidado El nombre También Pero bueno Esto tiene hielo Chao Ren Muerte de verdad Y dame tu arma Gracias Ok Buen trabajo Equipo Se están infiltrando En nuestra base Por ahí Una unidad Pero no importa Rapidito Oye Vamos a dar vueltas Tú no eres Guaya No importa Daño colateral Wow Ok Han hecho más fuerte Que Windu Yo creo Por fin te tengo Ahora Prepárate Así que por fin Me habéis Pillado ¿Verdad? Bien Bien por vosotros Son cuatro enemigos Estas escenas Las detesto Parece que ya habéis Pasado por muchos problemas Podéis con otra Emboscada O con otra Ataque Oh Aquí es cuando os digo Que os preparéis Son cuatro enemigos Oh no Hay tontos todavía Durante el juego Cargan más enemigos Que lo que hay en esta escena No tienen excusa De no poner más enemigos En esta escena Si hay un campo De fútbol Entre cada enemigo De distancia Podéis pasar Entre ellos John Faye Saca a nuestro hermano De aquí Estas escenas Siempre se me hacen Ridículas Hay cuatro enemigos Hemos matado a mil Para llegar hasta aquí Nunca lo conseguirás Te ayudaré No Coge a nuestro hermano Y vete Rápido Os volveré a ver Vete ahora Oíros ahora Si está en la escena No tiene problemas Para acabar Con los cuatro enemigos Que había Si ya no quedan más Se supone Que aquí es cuando Deben capturar A Wanju Y Wanju Se une temporalmente Como general Invitado A Wei Pero Estas escenas Las detesto Siempre son En los juegos Japoneses En los que Oh hemos ganado No Han aparecido Literalmente Un puñado De enemigos De los cuales Has derrotado A miles Oh no Son demasiados De repente Ahora son demasiados No podemos Hacer absolutamente Nada Nos han vencido Han salido Cuatro tíos Pero tío Eso siempre es ridículo Carga más Modelos de personajes Si en las peleas Hay más modelos De personajes A la vez En el juego En marcha Esto es una escena De vídeo Aunque lo hagas Con el motor Del juego No tienes que Gastar tantos Recursos Para poner Cuatro enemigos Más ahí Que parezca Que haya más gente Joder Es que es absurdo En una época En la que Ha habido Death Rising Con no sé Cuántos zombies A la vez En pantalla Que en las escenas De vídeo Haya Cuatro tíos Mataos Y de repente Oh no Son demasiados Y digo Pero tío Si no tienen Inteligencia artificial Si no hacen nada Los enemigos Esos Pon más Que parezca Que de verdad Hay más Que parezca Que es una emboscada De verdad Joder Que ridículo Que aún así En el juego este Acabas con más A la vez Que aunque te pongan Muchísimos Pero yo que sé Es que son Cuatro mataos Literalmente Cuatro Había ocho enemigos Ahí Y no han puesto Más que ocho Es todo muy absurdo Muy absurdo Siempre se me hace raro Pero bueno Esperad Enseguida continúo Que estoy con Las cosicas Pero si Nos hemos quedado Con Wanyu Creo Durante una temporada Ya volverá Todas lo hacen A lo que iba Liu Bei y Zhang Fei Fueron capaces De escapar A duras penas De El encierro De Kao Kao Y sus fuerzas Si Oh Eran ocho enemigos Uuuu La muerte Sin embargo Habían perdido La pista De Wanyu Quien había Trabajado Para asegurar Su huida Alterado Liu Bei Buscó Escapar De El alcance De las fuerzas De Kao Kao Y Pidió ayuda A Yuan Shao De la provincia De Yi En ese Momento Yuan Shao Se estaba preparando Para luchar Contra Kao Kao Por la supremacía De Hua Bei Y ya sabemos Cómo le fue Liu Bei Fue Bienvenido En el ejército De Yuan Shao E inmediatamente Fue despachado A la batalla En orden Con la meta De Agitar a las tropas De Kao Kao En el campo de batalla De Wanyu Liu Bei A Liu Bei Le dieron instrucciones De ejecutar Un Ataque O Feint De ejecutar Una finta De ejecutar Un Como ataque Por la retaguardia En Hacia Runan Y el cacho de tierra Sigue ahí Si Yo no sé Que el cacho de tierra Ese por qué Nunca está conquistado Solo los turbantes amarillos Los turbantes amarillos Son los mejores Del juego este Son los únicos Que conquistaron El cacho de arriba Por el camino Para Ejecutar sus órdenes Liu Bei Se Encontró Con una cara familiar Zao Yun Que se vio atraído Por la personalidad De Liu Bei Y deseaba Servir A su lado O a sus órdenes Servir Bajo sus órdenes Liu Bei Todavía No tenía poder Y no tenía Ningún territorio Ninguna tierra Que llamar suya Sin embargo Su sentido De la virtud Estaba Gradualmente Empezando a brillar Entre La oscuridad Del caos Zao Yun Liu Bei Zan Fei Cada uno De ellos Con todos ellos Creyendo En un futuro En un mañana Mejor Se prepararon Para la batalla Uh Y ese lagazo Zao Yun No lo hemos usado Todavía Así que ¿Por qué no? A robar muerte Zao Yun Estúpida fan De protagonismo Y sigo sabiendo Sin por qué Te equipan Con otro arma Que no es la tuya Para empezar Es que te he utilizado A ti ya Alguna vez No entiendo Por qué Sales con otro arma Pero bueno Coge tu arma De verdad Es la típica Lanza de protagonista Para no pensar mucho Pero ¿Cómo se llama El dueño De este arma Que la he visto Por aquí Antes Que es otro De los personajes Que me gustan Y siempre olvido El nombre El tridente De doble filo Este A lo que íbamos Zao Yun Están Habiendo Parones En el vídeo Y no sé por qué Anda mira Tengo una de tres estrellas Que tiene estrellas En lugar de Puntos No sé por qué Así que equípatelo Y de arma secundaria Alguna que te venga bien Mirad De vez en cuando Me estoy dando cuenta De que hay parones Y creo que puede ser La capturadora Y eso es malo No sé por qué ocurre Pero eso va a ser Definitivamente malo Porque puede ser Una señal De que la capturadora Me está empezando a fallar ¿Qué arma te viene bien? Ya he utilizado La espada esa Que había por ahí abajo Te puedo poner la espada doble De Kaopi No veo por qué No me gusta ese arma Puedes utilizar El arma de Wang Yu No te lo crees Ni tú Es más grande Que tú Ese arma Tú quieres la alfombra Y lo sabes Las cartas de talismán No me gustan Aunque El personaje que los utiliza No sé si está disponible En las historias Voy a utilizar la espada Esta Esta chula Aunque también es de tierra La de cuatro estrellas Que tengo Con lo cual El mismo elemento Es igual a malo Pongámosle otro La espada doble No veo por qué no Cuatro puntos Velocidad Fantástico Habilidades Las mismas de siempre Rango Ataque Y esas historias Más ataque Y defensa Ah, toma por saco C3 C1 Vale A por ellos Lucho para que el honor Pueda Triunfar Y robar muertes De Lubus Soy importante Robo Lubus Liu Bei Si compartes mi deseo Para ayudar a aquellos Que están sufriendo Estaría muy agradecido Si, a la batalla Nuestra fuerza E intelecto Abrirá camino Para el maestro Liu Bei Tan fei Puedes pensar Que no Soy de fiar O que no valgo Que estoy demasiado Centrado en mis Aspiraciones Ignorantes Deja de lloriquear Hermano Si quieres una pelea Tendremos que darles una Esto ya lo has dicho tú antes Eh, gente Que no parece importante Ok Tú tienes Tú parece más importante Gaolan Haz Cumple con tu cometido Haz tu parte Cuando Se te pida Servir como oficial Y puede que te Ganes un premio Vale Oh Oh Zan He Tú estabas en el Bando de Yang Yang Sao Lo había olvidado Se me hace raro Verte de amarillo Aunque te queda Totalmente torero El traje Y es extraño Estoy ansioso Para verte Entregar La victoria Entregarnos la victoria Ok Gracias Pero no hay ningún Lubu que robar Entonces no sé yo Si te puedes fiar Tanto de mí Yang Sao Vas a ir hacia la batalla Lucha lo mejor que puedas Ha llegado la hora Seguir mi liderazgo Todos vosotros Aunque esta partida La vamos a perder Históricamente Esto es el cuadrado En el aire Y se me hace raro Me encanta Tengo muchos combos Con este tío Le puse muchísimos combos En el aire Las puertas Están súper lejos Don Ah Digo Don Zhubo Que hace aquí No es Don Fao Vamos para allá Por cierto Doble triángulo No está mal C3 Ah sí El ataque este Es que luego puedes Continuarlo así Muchísimo A ver tú Falso Don Zhubo No tengo mucho para hacer Quería probarlo Ahora sí Ok Un poco más Y puede subirse por las murallas A lo mejor se puede En algún juego Había personajes Que con ciertos Ataques de movilidad Se podían meter Por caminos Que no debían Había cosas Que te podías saltar Te lo recuerdo Pero yo recuerdo En el primer Samurai Warrior Es que había Rutas ninja Y con otros personajes Te podías meter A veces por las rutas ninja Con ciertos ataques Y eso siempre era bueno Y eso siempre era bueno He hecho de menos las rutas ninja Deberían poner en el Orochi Rutas ninja Aunque haya pocos ninja En comparativa con todos los personajes que hay Pero siempre hacías que hubiera Cosas estratégicas que hacer en batalla No te has muerto tanto como me gustaría Me encanta el ataque cuadro en el aire Es que es muy ridículo Gente se está muriendo Oh que lástima Tengo que probar si tengo musuaéreo Que ya he subido unos cuantos niveles Tenemos más de nivel 10 Musuaéreo Musua alternativo Ah, espérate Tengo que tener musu Musu alternativo No musu alternativo Musu normal solamente No sé a qué nivel hace falta Para desbloquear el musu del R1 Más musu Será nivel 20 a lo mejor Porque el musu alternativo Creo que se lo metieron a la gente Uh, superarmadura Juejin, ¿tú otra vez? Tienes demasiado protagonismo No lo entiendo Y mira que musu más malgastado Y Juejin, los dos junticos Míralos Nosotros vamos solidificar Nuestro control De la occidente Ah, que fallo Ah, que fallo Me haría honrado Si pudiera testar mis habilidades contra ti No te gustarás A ver cómo se la inventan Para perder esta partida También Ayuda a Yanjin Estoy yendo No te preocupes Está lejos Corramos Pueden hacer que salgan 4 tíos de ganada de nuevo Eso es verdad Así o no Nos han rodeado de nuevo Cómo ha podido pasar Zenji También pertenece a este bando Me sorprendí también Cuando jugué con Kaokao en esta partida Y me he vuelto a sorprender De que Zenji Y el otro estén en este bando No sé por qué Porque se me hace raro verlos de amarillo Porque antes en otros juegos No les cambiaban el color de los trajes Es la estrategia que siempre vence No sé para qué tanta historia de estrategias Vamos a hacerles un ataque en pinza Vamos a hacer la formación tortuga De las puertas De no sé cuánto Cuando solamente tienen que sacar 4 tíos en un vídeo Y es el movimiento invencible No hay nada que hacer en contra de eso Es la estrategia definitiva No es ni tanto rollo ni nada Creo que debería ayudar también En la parte de la derecha A ver si llego a tiempo La puerta está cerrada No contaba con eso Ves hacia Baima Pero es que tengo que ir por arriba Me hacéis dar más vueltas que un tonto Esto no puede ser Corre 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 Cenji Podría venir o algo Con tu Arpa Mágica O con la flauta Creo que esta es la de la flauta ¿Quien es la del Arpa entonces? Entonces, creo que es otra también que Z-Way, pero no la llegamos a ver. Aunque yo quiero recordar que Zenji tenía un arpa en otros juegos. Puede que lo confunda. ¿Y ahora le han puesto una flauta? No sé, el caso es que sean instrumentos musicales. Quiero ver qué personajes nuevos se inventan para el Wario y Sorochi, qué armas extrañas les meten. Porque a saber qué combinación van a hacer ahí. Tenía pinta por el trailer que a lo mejor iban a meter alguna cinturación nueva en plan griega o algo así. A ver qué hacen con ello. ¡Ah! ¡El Wanyu! Te queda bien el azul. Lo que no te queda bien es que esté iluminado el bigote distinto en la escena anterior que se ha visto. ¿Qué has reencontrado con Wanyu? Ya hablaremos después. Ahora deberíamos centrarnos en huir de esta batalla. Ok, vamos a traicionar a Yuan Shao. Que le den a Yuan Shao. Piremosnos, es otra opción. ¿Es ese Wanyu contigo? ¿Eso quiere decir que has traicionado a mi noble clan? ¡Rápido! Que alguien le capture. ¡Vamos contra todos! Parece que somos objetivo de ambos bandos. Está difícil encontrar una forma de irnos de aquí. ¡Eso me pone furioso! ¡Uuuu! ¡Sago Jun furioso! A Wanyu ha vuelto. Puedo volver a robarle las muertes. ¡Robar las muertes! ¡Joder, Wanyu! Te estoy robando muertes. No hay nada que puedas hacer. Ahora creo que han cambiado la zona de huida. No podían hacerlo tan fácil como huir por el sitio más cercano. Hay que huir por la otra punta diametral del mapa. ¡Maravilloso! Y si matamos a todo el mundo, como idea, ¿qué os parece? Así también huimos. Así tenemos una zona... Así tenemos un territorio que llamar nuestro. Cambiemos la historia. Capturémosle el territorio a... A Yuan Shao. A nadie le importa Yuan Shao. Podemos... quitarle terrenos. ¿No? Ok. ¡Seguirme! Sé definitivamente hacia dónde estoy yendo. Pero la puerta que hay más adelante está cerrada. Así que ya me contaréis vuestro plan yendo por aquí. Por arriba hubiéramos ido mejor a... El puente lo han cortado. El de la izquierda. Ok. Buen plan. Sí, lo que yo decía. Qué buen trabajo viniendo por aquí. Aunque estáis yendo por abajo. ¿Es por aquí o no es por aquí? Sí, es por aquí. Vale. Seguro que no aparece ninguna emboscada aquí. ¡Oh, Dios mío! Una emboscada. ¿Cómo es posible? ¡Oh, Xiao Doon! Adiós, Xiao Doon. Nunca te llegué a utilizar en la historia de Wei y se me hace raro. De hecho, está aquí toda la familia. Está Xiao Zhan también. ¡Ah! Me han cortado el rollo. Sigo pensando que tengo el muslo alternativo y no lo tengo. Quiero verlo. Buen trabajo, equipo. Todos muertos. Vale, continuamos. Todos han enviado. ¿Te vas a ofender de que Wang Yu haya cambiado de bando? ¿Y le guardarás mucho rencor? Porque es lo que deberías hacer. Creía recordar en otros juegos que había más rivalidad entre Fan Liado y Wang Yu, pero en este juego no se ha llegado a ver mucho. A ver si en la historia de Shu lo ponen más evidente. Oye, gente, que os estáis yendo por ahí de varetas. Liu Bei, ¿qué haces? Lo más importante, ¿qué está haciendo Wang Yu y Zhang Fei ahí atrás? Paraos. Que todo esto va a dar a rescatar a Wang Yu. Al final vamos a derrotar a todas las fuerzas de Cao Cao. Joder, Cao Ren, superarmadura. Si huye Liu Bei, no vale. Estoy furioso. Tenerme miedo. Hasta que el protagonismo roba muertes. Ahora, es hora de silenciarte a ti por lo mejor. Cao Ren, he fallado. ¿Dónde estás? Ahí está. Guad, ya también. He estado dando premios. Ah, Yasu ha salido con Liu Bei. Seguro que Liu Bei no se muere nada más que por tener un enemigo al lado, ¿a qué no? No sería la primera ni la última vez. Liu Bei, deja de cobrar. Oh, Cao Pi. Se me hace raro que Cao Pi también esté tan pronto en la historia. Siempre son personajes que recuerdo que están como después. Porque Cao Pi ni siquiera lo recuerdo en la batalla de... Chibi. Y en la batalla de Chibi creo que sí que está. Ah, ¿hemos ganado? ¿Hemos ganado? Supongo que habremos ganado. No me he dado cuenta, como estaba Cao Pi todavía vivo. Bueno, es realmente un problema, ¿verdad? No se puede hacer nada. Debería retirarme antes de que las cosas se pongan serias. Me le han puesto buen diseño al arma de Zamfey. Me gusta. Hermano, estoy contento de que estés a salvo. Estoy contento de verte. ¿Cómo sobreviviste? Traicionándote un poquito y me mando a Aguay. He estado en la provincia de Sue. Entregándole mi vida brevemente a Cao Cao y haciendo algunas tareas para él, para pagar mi deuda. Va en contra de mi honor luchar por alguien que no sea mi hermano jurado Liu Bei. Por favor, no digas más. No has hecho nada más que mantener tu voto, tu juramento. De que viviéramos y muriéramos juntos. ¿Y tú? ¿Te has unido a la causa de mi hermano? Entonces, ¿qué toca ahora? ¿Y ahora qué? Hemos hecho todo lo que Yuan Shao nos dijo. Ese hombre solamente desea el poder para sus propias metas egoístas. Si continuamos luchando para él, nunca llegaremos a ver la tierra que deseábamos. Me disculpa, solamente te has unido a nosotros recientemente y ahora temo de que vayas a estar sin hogar. No te preocupes por mí. Os robaré las muertes. Esta lanza mía sirve... solamente para servirte a ti. Y robar muertes a Guan Yu. No sabemos muy bien todavía por qué. Con Zhao Yun de su parte ahora, Liu Bei derrotó al ejército de Cao Cao en Runan. Bueno, huimos, no hemos derrotado a nadie. Adicionalmente, se reunió con Guan Yu, que estaba aliviado de ver el uno al otro de nuevo. Sin embargo, siempre que lucharan a las órdenes de Yuan Shao y su... ansia de poder, nunca serían capaces de realizar sus metas o sus sueños para el territorio. Dándose cuenta de esto, Liu Bei dejó a Yuan Shao y se fue a visitar a Liu Bao en la provincia de Jing. Liu Bei, Liu Bei le dio la bienvenida calurosamente y le ofreció tropas y caballos para estacionarse en... para estacionarle en Xinye. Una vez que estuvo allí, Liu Bei y sus hombres mantuvieron la paz y así se mantuvo durante siete años. Y ahí se quedó durante siete años. Sin embargo, después de derrotar a Yuan Shao y conquistar Hua Bei y Cao Cao, comenzó a mover a sus tropas hacia el sur. De nuevo, Liu Bei se encontró amenazado por Cao Cao. Para oponerse a la brillantez del ejército de Cao Cao, Liu Bei tendría... Necesitaría oficiales inteligentes de su parte. O sus propios oficiales que fueran inteligentes. Mientras Liu Bei contemplaba ese asunto, un hombre de nombre... Con nombre Su Su... Apareció delante suyo. Este tío va a durar una partida solamente, yo creo. Liu Bei, Wang Yu y Su Su... Pues eso. Tío nuevo que no comprendo. Se enfrentarían al... Inteligente plan... Desarrollado por Cao Cao. Pues manejemosle. Es nuevo. Y creo que es el que utiliza... La espada que he estado utilizando últimamente, que da como salticos. Este es el mapa de las puertas. También lo vimos con Cao Ren y esas historias. ¿Tengo armas de estas guays? Tres puntos, no está mal. ¿Y qué te puede gustar de arma secundaria? ¿Su Su Su es nuevo de este juego? Me parece que sí. No lo conozco de antes, así que voy a suponer que sí. ¿Quieres...? Estas armas creo que atacaban de forma muy rara. Pero... Tu arma principal también ataca de forma muy rara, así que... Tampoco sería... Una novedad. Sí, ¿por qué no? Usemosla. Son armas que ya hemos utilizado antes, pero al fin y al cabo vamos a acabar utilizando todas las armas al final de... Del día. Porque vamos a hacer todas las historias. Ah, no. Este es el arma de... Da Kiao o Xiao Kiao. Una de dos, no me acuerdo. Ya lo usaremos en Gu. El palo del chamán creo que es del de los turbantes amarillos. Así que mira. Para ti. De fuerza. Así probamos armas nuevas que no hemos usado todavía. Ni a lo mejor utilizaremos después. Porque estoy diciendo, vamos a utilizar todas las armas, pero no hay gente que no vamos a utilizar. Como Yuan Shao y esas cosas. C5 y C3. Vale. Recordarlo. Soy Shushu. Ok. Vamos para allá. Ok. La formación de las ocho puertas de Cao Ren está más adelante. Entrar directamente para allá significaría una muerte segura. ¿Quién eres tú? Oh. Mi nombre es Shushu. Solo pasaba por aquí. ¿Qué? A mí me parece sospechoso y además que lleven los colores del ejército también. Sospechoso no puedo estar en desacuerdo. Sin embargo puedo ofrecerte lo que te falta, Lord Liu Bei. ¿Te acercas conociendo la identidad de nuestro hermano? Vamos a escucharle. ¿Qué es lo que me falta entonces? Estrategia. Alguien para formular planes. Controlar el ritmo de la batalla. Un estratega. ¿Así que estás aquí para ofrecer tus servicios? Bueno, no necesariamente. En realidad he oído hablar de un hombre inteligente conocido en esta tierra como el dragón durmiente. Como dices, sí que necesito un estratega. Entonces... ¿Deseas conocer a este hombre? Sí, mucho. Entonces tienes que hacer lo que yo diga. ¿Pero el dragón durmiente no era el otro? Tenemos que atravesar esta formación. Luego... Entonces te llevaré hacia el dragón durmiente. ¿El dragón durmiente no era Pang D? Confundo los nombres ya, yo no entiendo. Eh... Bueno, tengo un arma de nivel 2 nada más, pero al fin y al cabo estamos haciendo la historia normal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya no hay ningún lupo, así que... ¿Liubei? ¿Con esta tega seremos capaces de oponernos a Kao Kao? Me gustaría mucho conocer a este dragón durmiente. Tengo algo de conocimiento en tácticas, pero mi auténtica fuerza es como guerrero. Si hay una cosa que... Necesitas ahora mismo, hermano, es un estratega. Sí, ahora todo el mundo se apunta a mis buenas ideas que he tenido de... Necesitáis un estratega, eh. Venga, yo me ofrezco. Eh... ¿Zanfey? No sé lo que crees que puede hacer un estratega. No te lo tengas tan creído. No voy a depender de ti para nada. Puente abajo, Zanfey. ¿Qué es tan difícil sobre luchar, eh? Solo necesitas derrotar al enemigo delante tuyo. Hay estrategas que siempre hacen en los Dynasty Warriors que molan, pero en este juego no he visto ejecutar muchas estrategias. Recuerdo en otros juegos que literalmente tenías que ir por sitios sin que te vieran y cosas extrañas que tenías que hacer que siempre molaba hacerlas. Y me acuerdo de alguna pelea que tenías que volver todo el ejército y veías como todo el ejército en el mapa volvía hacia la base para lanzar una emboscada en no sé qué sitio. No he visto muchas estrategias realmente utilizadas en este juego todavía. A ver si en esta historia que tenemos a Zugelian eventualmente le dan más importancia a las estrategias. Que siempre había estrategias que tenías que efectuar tú mismo y molaban. A lo mejor es que fastidia a los objetivos la mitad de ellos y por eso no las he visto, pero bueno, que es otra posibilidad. Pero sí, estrategia. Yuhu, la estrategia al poder. He oído que la estrategia de las ocho puertas es una formación que no cede y que cambia constantemente. Tú sabes más sobre eso, ¿correcto? Sí, puedes dejarme esa formación a mí. Entonces vamos a atacar nuestra fuerza e inteligencia. Abrirá el camino para el maestro Liu Bei. Uuuu, espada misteriosa. Este es el ataque extra. No está mal. El maestro Liu Bei y yo irán a la oeste. Me gustaría usarla y reducirla. Uff, ha habido otro pequeño lagazo, pero en la batalla anterior no ocurrió, así que me fiaré. Puede que a lo mejor termine hoy y no dentro de mucho tiempo. Puede que lo deje después de esta batalla, depende de lo que dure. Por cierto. Creo que tenía que ir con Wanyu hacia la parte de la izquierda. Estoy yendo con Zamfei sin querer. Estrategia. La estrategia va a ser hacer lo contrario de lo que diga que tenemos que hacer para engañar a nuestros enemigos. Porque para engañar a los enemigos primero hay que engañar a los aliados. Así que haré las cosas al revés de lo que digo que tengo que hacer. Creo que tenía que atacar yo por la izquierda. O a lo mejor me han dicho por la derecha. Mierda, no estoy atento a mis propias estrategias. Hacerme caso, mis estrategias son las mejores. Definitivamente sé lo que estoy haciendo. Musu random. Ese es el musu de Kunoichi, no engañas a nadie. Pero ok. Ya me encargo yo de los dos sitios y ya está. Así no hay peleas. Este sí que tiene un montón de ataques aéreos. ¡Qué palo! Un momento, ¿ese palo lanza cosas? Ah, creo que tenía que ir con Wanyu. O sea, que sí que tenía que ir por la derecha. Lo que yo decía, buen trabajo. Todos me habéis hecho caso. Yo especialmente. Tenía que ir con Wanyu, de eso sí que me acuerdo. Así que vamos. La formación de las 8 puertas siempre cambia de apariencia. Si te acercas sin cuidado, perderás. Tenemos que entrar por la puerta de la vida, que es esta. Pues vamos. Origen, vida, brillo, obstrucción, reposo, dolor, muerte. Para derrotar esa formación, las 8 puertas son la clave. Haz lo que digas Shu Shu. Pero si yo soy Shu Shu y no sé lo que estoy haciendo. Ah, por aquí. Vayamos por la formación desde el sur al oeste. Me está diciendo, para ir hacia el norte tienes que ir por el otro camino porque te están queriendo engañar y no sé qué. Tú mata cosas y ya está. Pues sí, al fin y al cabo, es lo que importa. ¡Ataque musu! Este musu es mucho mejor que la mitad de los otros musus que he visto. Tienen rango que le sale de las narices y un montón de ataques. No hay forma de fallar el musu prácticamente. Se ha abierto la puerta del dolor. Y la hemos abierto en el culo de ese tío. Así que eso es bueno. Luego quiero ver el musu de furia. Y el musu en el aire, que no lo he visto aún. Pero este arma no me ha disgustado. Eh, prefiero tu musu normal. Seamos perfectamente honestos. De arma secundaria, sin embargo, no he acertado. Esto es más lento. Creo que es seguro de decir que este enemigo ha aprendido la importancia de la estrategia. No muestro ninguna gracia. No muestro ninguna gracia. No muestro ningún enemigo. No muestro ningún enemigo ante ti. Yuji, no vale cubrirse. Pensaba que lo habíamos hablado. Oh, wow. No me acordaba de que un triángulo me acercaba al enemigo. La puerta del brillo. El brillo. El brillo. Oh, Kaoren. ¿Sabes qué? Eso me pone furioso. Yusu, chusu, furioso. A ver el musu. Deja de cubrirte, Kaoren, aunque vale que eres nada más que armadura y escudo. Lo tuyo es cubrirte, pero... Mierda, me han censurado el musu. No sé lo que ha ocurrido ahí al final. Hemos abierto las puertas de abrir. Vuelta bajo el equipo. Todo por seguir mi estrategia. Definitivamente estaba siguiendo toda la estrategia que he dicho que había que seguir. El maestro Li Bei es todo lo que he escuchado. Él es un candidato ideal para unir la tierra. Y para la paz. Salvo que esta partida la tenemos que perder también. Así que... Tu estrategia no sé si va a funcionar también, como dices. Sin embargo, esto requiere el genio del auténtico dragón durmiente, Zuge Liang. Pero pensaba que el dragón durmiente era Pantong. ¿Qué nombre tenía Pantong? También tenía un sobrenombre Pantong. Así del estilo dragón alguna cosa. Y a ese no lo hemos llegado a ver. No se lo vamos a llegar a ver en toda la historia. ¿Zue Liang es el dragón durmiente? Confundo los sobrenombres que le ponían a la gente. Zange, creo que tengo que matarte por algún motivo. Por ser un tolero. ¡Elegancia! Mira que elegante el musu. Musu elegante. Es que os he visto más elegantes. Un momento, eso es un musu. No me ha hecho nada. La verdadera su vez. No es más elegante. No voy a volver. No voy a entrar. ¡Oh! ¡Elegancia! ¡Oh! 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 ¡¿Qué luchador tan increíble?! Hay actualizaciones importantes pendientes de Windows Recuérdamelo más tarde, gracias ¿El dragón oculto era Pantong? Pero era dragón oculto, Pantong Es que sabía que Pantong es dragón alguna cosa Y entonces Zugelian es dragón durmiente Es que hay muchos dragones en su Pero Windows me acaba de poner una alerta Que no sé si me ha dado hasta un parón en el ordenador De uuuh actualiza y uuuh tranquilo Espérate, pero es raro Tengo Windows 10 Pro No me suele decir los típicos mensajes de actualizar Es la primera vez que me suele un mensaje de estos Que me paran las cosas de uuuh actualiza Generalmente le aparece a la gente que tiene la edición Home Edition No la profesional Que me la cojo y la profesional apuesta Para que no me canseñara mucho Es raro que me haya pasado esto Es la primera vez que me pasa Pero si, Windows jodiendo Pero ya digo, todo el mundo tiene muchos problemas con Windows 10 Que les salen muchísimos mensajes que le fastidian Pero a mi no me habían salido hasta ahora Luego actualizaré Seguro que no se fastidia ningún programa de edición Ni de grabación de vídeo Ni de nada Cada vez que se actualiza Windows Porque eso nunca jamás ha ocurrido Eso si que pasa No me molesta mucho con los mensajes Esta es la primera vez Pero seguro que ahora se jode algo Nada más que por actualizar El arma esta al final O sea, el arma esta que estoy usando no La otra El arma alternativa que he cogido No me convence todavía Tengo que venir aquí para defender Me parece Ya te he defendido ¿Te sientes defendido? Sun Qian O Wang Ping ¿Ya estás tú también aquí? No te sientes defendido Porque está lidiando Nada más que fastidiar La gente que se cree importante Me creo importante Aparezco en todas las partidas de Wei No sé por qué Pero hay gente Wang Ping Estaba ya antes de la patria de Sibi Se me hace también raro No quedan enemigos en el mapa Vamos a ver al dragón durmiente Oh, van a hacer la escena ¿Ves hacia dónde está el dragón durmiente? Harán la escena Porque hay dos Hay varias escenas muy famosas De la historia de Su Una es El juramento de los tres hermanos La otra es Convencer al dragón durmiente De que se una a ellos Si el dragón durmiente De verdad es Tugelian La escena de cómo convencen A que Tugelian se una a ellos Porque hay una leyenda No se sabe si es verdad o mentira Me parece O es una típica exageración Como todas las leyendas En la que tienen que ir a visitarle Tres veces ¡Oh, Yue Jin! No puedo dejar que te avance más Espérate aquí No puedo dejar Que avance más Eres muy Protectora con el marido Creo que es la mujer Del dragón durmiente No parece dispuesta Que hablemos con él No protejas tanto a Tugelian Por favor La escena del pacto De los tres hermanos La han saltado ya Pero a ver si ponen mejor La escena de Tugelian Se supone que tuvieron que ir Tres veces Que tenían que ir tres veces A hablar con el dragón durmiente O con Tugelian Para convencerle De que se uniera Tienes que Escena Que diálogo más ridículo Acaban de tener Yue Jin Ha dicho Bueno Le ha dicho el otro Soy amigo del dragón durmiente Queremos Hablar Queremos una audiencia Con él Y es como No Mucha gente dice Que conoce Al dragón durmiente Pero Tendrás que demostrarte Tus intenciones La matas La asesinas A sangre fría Oh Me has demostrado Tus intenciones Si Mis intenciones Homicidas Puedes pasar No tiene ningún sentido Pero vale Ok Gracias Como si Veo que Tus intenciones Son puras Muchísimo Fantástico Vamos a hablar Con él Zuge Lian ¿Cómo te va eso? Míralo ahí Entonces yo pensaba Que Pantong Se unía antes Que Zuge Lian Lo recuerdo Al revés Las cosas Así que tú estás aquí Así que tú estás aquí El famoso dragón durmiente Yo soy Sí, te conozco Maestro Liu Bei Siento que me han traído A esta tierra Para conocerte Zuge Lian Por favor Consideraría Prestar Prestarnos tu estrategia Para tus Para nuestras Metas Entonces Mi señor Debo pedirte Que procedas Por esta Por este territorio De caos Con benevolencia ¿Benevolencia? Sí La benevolencia Es la auténtica forma De tus intenciones La luz Que Extiende Tu brillo Por todo el territorio Esto no fue así Hubo que visitarle Tres veces Y tuvieron que quedarse No sé cuánto tiempo Esperando ¿Estás seguro De que esto es Lo que quieres? Sí No soy yo A quien necesita Esta vez En este momento Muéstrale el camino De la benevolencia A mi señor Y diríjele Al conquistar Territorio Y eso Tú eres el único Que puede hacer eso Desearía poder ser Como tú ¿Sabes? Pero Simplemente Está Más allá De mi alcance Está fuera De mi alcance ¿A dónde irás? ¿A dónde preguntas? A un lugar Para encontrarme A mí mismo Él está en tus manos Ahora Y nunca le volveremos a ver Un personaje Que han hecho Para una sola partida Joder Ok Cuenta abajo Como te llamaras Ya no nos importa No te vamos a volver a ver Pero esto Se suponía La leyenda Típica Es que No ocurría así Tenían que venir A visitar A A A Zugelian Hasta en tres ocasiones Distintas Me parece que era la historia Puede que la recuerde mal Yo también No sería la primera Ni la última vez Pero la La leyenda era Como que tenían que ir Que lo iban a visitar En tres ocasiones Distintas Y se esperaban Durante no sé cuánto tiempo Delante de su puerta Pacientemente Para ver si les atendía Hasta que ya Por el cansineo Nada más La última de las veces Salió Y es como Venga así Me uno a vosotros ya Que sois muchísimo pesados Madre de Dios ¿Qué es esto? Pero se esperaban Delante de su puerta O algo así Los tres hermanos Para que Zugelian Se uniera a ellos Aquí es como Ey el tío este Ha dicho que te conoce Ok Pero benevolencia 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 Ok benevolencia Y ya está Y ya está Bajo La guía De Shushu Liu Bei Consiguió derrotar A Kao Kao Y dio la bienvenida A Zugelian Como su estratega Liu Bei Estaba ¿Sabes qué? Yue Jing También me gusta La mujer de Zugelian Zugelian no tanto Por la forma De los movimientos Que tiene Liu Bei estaba Lleno de júbilo Al haber Encontrado Al brillante estratega Que había estado buscando Durante tanto tiempo Aunque Durante tanto tiempo Según esta historia En esta partida Hemos tenido interés En tener estratega Porque nos lo ha dicho El otro Y de repente Nos hemos hecho Con el más cheto Que había Así que guay Así De un momento De un día para otro Sin embargo Su Su Abandonó a Liu Bei Una vez que llegó Zugelian Mientras tanto Cao Cao No estaba contento Con la batalla En Xin Ye Y continuó Su marcha Hacia el sur Más o menos Durante esa época Liu Bao murió Y le Confió Le otorgó Su reino A su hijo Ilegítimo Liu Kong Quien inmediatamente Se lo Entregó A Cao Cao Liu Bei Sabía que Cao Cao Iría Por él A continuación No le quedaba Más remedio Que no me he enterado Porque estaba Otras cosas Esta vez Más de Un millón De campesinos De la provincia De Jin Le acompañaron En su viaje Ah Esta es la huida Esta es la huida Esta es la partida Importante para Zanfei Y Cao Cao Y Y Wang Yu También Pero sobre todo Zanfei Era casi Como si toda La provincia De Jin Estuviera Trasladándose Estuviera Huyendo Mientras Ya que había Hordas De gente Siguiendo En procesión Esta es una partida Muy importante Y me extrañó No haberla hecho En la historia De Cao Cao Porque esto es Cao Cao Persiguiendo a Liu Bei Y Liu Bei Huyendo Y lo vamos a ver Solamente desde el punto De vista De la huida Pero esta es una de las partidas Que siempre ponen La popularidad La popularidad De Liu Bei Le había servido Para traer Unos grandes cambios Al Estado caótico Del Territorio De la tierra Determinado a proteger A la gente Liu Bei Juró Guiarles Hacia una Tierra Donde pudiera Cumplir Con sus Objetivos O con sus Metas Zuge Liang Cao Yun Y Zhang Fei No he manejado A Zuge Liang Todavía Pero habrá más oportunidades De utilizar A Zuge Liang Esta es la partida De Zhang Fei Esta es la partida De Zhang Fei De toda la vida Zuge Liang Cao Yun Y Zhang Fei Se prepararon Para mostrar Su Bravura En Chang Ban Batalla de Chang Ban Esto es De batalla Nada Esto es La huida Esta es la partida De la huida Típica Si está El puente Si está El puente Típico Si es que esta partida Es típica Este es el puente En el que Supuestamente La leyenda Cuenta que Zhang Fei Consiguió El solo Mantener a raya A los ejércitos De Cao Cao Mientras el resto Huían Y que por lo visto Creo que La historia Es que era Su grito De guerra Que pegó Un alarillo Así enorme Y acojonó Al enemigo O algo así Y es una escena Que siempre ponen Zhang Fei El solo En el puente Así Y todo el mundo Acojonado Y creo que es esta partida No me estoy equivocando Es la huida De Zhang Ban O es otra partida Y me estoy adelantando A los acontecimientos Lo estoy diciendo Por ver a que personaje Me cojo Pero de todas formas Podemos resolver el misterio Porque lo voy a dejar por hoy Hoy ha sido el live stream Dos horas y pico No es Súper largo Pero Lo dejaremos por aquí Voy a coger a Zhang Fei Y en principio Ya tendremos oportunidad Más tarde De utilizar a Zugelian Pero es que esta partida Es la suya Si es la que yo creo que es Si veo que no El próximo día Que jugamos Dynasty Warriors A lo mejor me cojo a Zugelian Curaría que esta es la huida Tiene pinta Y el mapa Tiene pinta Porque ahí en medio Está el puente Ese doble Grande Importante Que separa el río Que esta partida Siempre tiene río Yo creo que es esta partida Y luego al final Está la playa Que es donde estarán Esperando el barco Para huir Yo creo que tiene que ser Esta partida Por obligación Pero En principio cojo a Zhang Fei Y si no Pues cambio al otro Pero es que esta partida Es muy importante De Zhang Fei El grito de No puedes pasar Pues básicamente Pero guardaré aquí Y si veo que tal El próximo día Cambio de personaje Y si veo que no era La partida que yo creía Pero creo que sí Zhang Ban creo que es la huida Generalmente no lo llaman batalla Lo llaman huida de Zhang Ban Porque es como Si no Se han contado toda la historia Que el millón de campesinos Les perseguía Esto es Esta partida Tiene que ser por obligación Que vienen con todos Los campesinos huyendo Y con Cao Cao Tienes que decidir Moralmente Si matar o no A los campesinos Y con Liu Bei Tendremos que decidir Si Tendremos que decidir No Uno de nuestros objetivos Va a ser Proteger a los campesinos Si esta partida Es típica Siempre sale Porque generalmente Ya digo Es la partida así De más protagonismo De 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 Zhang Fei Lo dejamos aquí Como iba diciendo Mañana Alguna otra cosa Creo que mañana Tengo pensado hacer Wip Out Puede ser Tal vez Así que mañana Seguramente Wip Out Nos vemos mañana Entonces Con Wip Out Si no pasa nada Con Wip Out Adiós Venga nos vemos El próximo día Adiós M Gracias.